Mi nombre es Julio, nosotros venimos de San Jorge, hace, bueno, ahora por la pandemia se había cortado el torneo, pero si no siempre venimos hace 5 o 6 años atrás, que no dejamos de venir porque para nosotros, si bien está cerca, pero también es uno de los torneos más lindos que hay en la provincia, y bueno, y en varias provincias, o sea, es grande, no se ven en muchos lados torneos de esta dimensión. ¿Qué es lo que tiene de atractivo el beach volley? ¿Qué es lo que lo hace distinto como disciplina deportiva? Porque vemos, le decía David, algunos vienen con los dientes apretados a ganar, y otros son grupos de amigos que les gusta el volley y vienen a divertir. Sí, sí, se presta para todo, vos podés venir a divertirte, podés venir a salir campeón, según cómo estás preparado, pero bueno, en esta zona la mayoría de los jugadores nos conocemos entre todos, y nosotros, bueno, yo vengo con mi familia, yo juego con mi hijo y dos amigas que son de la infancia, así que más que nada venimos a pasarla bien, y sí, somos muy competitivos, nos gusta ganar, obviamente, hoy perdimos un partido y no estamos como quisiéramos estar. ¿Y cómo es la eliminación? O digo, a medida que van perdiendo, van quedando ya sin posibilidades, se pierde el primer partido y ya está afuera, o hay otras instancias? No, 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 primero se juega por zonas, y ahí podés clasificar primero, segundo, tercero, lo que sea, pero siempre tenés varias copas para jugar, o sea, si venís ganando vas a jugar por Copa de Oro, si venís un poco atrasado por otras copas, Copa de Plata, Copa de Bronce, hay varios estímulos para que nadie se vaya temprano y todos jueguen un montón de partidos de acá hasta el domingo. ¿Viniste en carpa, te hospedás por aquí, pasás la noche, bueno, de la situación de...? No, no, nosotros ya llegamos el viernes, vinimos en carpa, una carpa de 12, tiene separadora al medio, y ahí estamos todos, yo estoy con casi toda mi familia, mi señora, mis hijos, los otros compañeros también están con su familia, así que bueno, en esa carpa estamos todos incluidos, la verdad que la pasamos muy bien, ayer trajimos el asado, hoy también le vamos a meter unos chori, pero no, la verdad que aparte de jugar al boli, que es lo que nos gusta, la pasamos un fin de semana como si fuera de vacaciones. Hola, de San Carlos entro. ¿Cómo es tu nombre? Luciana Díaz. ¿Cuántos años, Lucy? 16. Muy bien, ¿por acá cómo te va? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel, Estanga Ferro. Bien. Ezequiel, ¿sos jugador de boli? ¿Fuiste jugador de boli? ¿Lo hiciste profesionalmente, solamente por gusto? Sí, jugué, dejé, ahora volví y lo hago profesionalmente, en Unión Progresista. ¿Es la primera vez que venís a este torneo de Beach Volley o ya habías venido en otra oportunidad? No, es la primera vez que vengo a este torneo. ¿Qué impresión te da? No, muy lindo, la verdad que buena gente, buen ambiente, muy lindo el lugar. Muy bien. Lucy, ¿vos jugás en argentino? Sí. ¿Desde hace muchos años? Sí, desde los tres años. ¿Y es la primera vez que venís al torneo? Sí, también. Y le estoy pasando muy bien, realmente. ¿Y a quién se le ocurrió esto de venir al torneo? ¿De quién fue la iniciativa? A Mika y a David, que no sé los apellidos, pero a ellos nos invitaron a nosotros dos. ¿Vienen a ganar o vienen a pasar el momento de divertirse? O es con dientes apretados la historia. A pasarla bien, a divertirnos y nada más. Hay equipos muy fuertes que juegan muy bien, sí. ¿Viajan? ¿Van y vienen hoy o se quedan a dormir? No, nos quedamos todos acá. Ah, en carpa. Sí, en carpa. ¿Cómo es la experiencia de la carpa? No, calor, pero después a la noche refresca, así que está lindo para dormir en carpa. ¿Papá se jugó haciendo un asadito o algo? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Estamos ahí, estamos en proceso. ¿Ya jugaron el primer partido o el segundo? Jugamos dos partidos. ¿Cómo fueron los resultados? Damos uno y perdimos uno. Vemos que también hay muchos chicos de toda la provincia, hay gente de Entre Ríos, de Buenos Aires. Sí, sí, hay gente de todos lados, hay equipos fuertes, hay otros que vienen a divertirse y está muy lindo. ¿Tiene nombre el equipo? La tribu. La tribu. ¿Por qué? Realmente no sé el origen del... Es el equipo de Mika. Y David. Que viene, sí, hace bastante. Nosotros somos los dos nuevos integrantes, estos están hace rato. Los más experimentados huyeron de la entrevista. No quisieron salir en cámara. Gracias chicos, muy amables. De nada.